Hoy que es un día tan importante para Venezuela, 7 de octubre del año 2011. A esta hora, el 7 de octubre del año 2012, estarán millones de venezolanos estando en cada uno de los centros de votación, ejerciendo el voto, votando por el cambio y transformando a Venezuela a partir de la elección de un nuevo presidente para nuestro país. ¡Falcón! Como esa canción tan hermosa que le hizo Tino Rodríguez a su estado natal. Un hombre como muchos, como miles, como millones de falconeanos que han nacido en esta tierra a darle bienestar y progreso no solamente a Falcón, sino a toda Venezuela. En el Zulia llegaron miles de falconeanos. En Oriente también llegaron miles de falconeanos. En el centro, en Bolívar, en los Llanos, en los Andes. Y miren, ¿saben cuál es el denominador común de los falconeanos que fueron a otro estado? A trabajar, a llevar progreso, a llevar bienestar, a llevar alegría y a ser cada día más orgullosos los venezolanos del estado Falcón.